Las talones ¿Qué fe? Ya estamos bien Ven para acá, ¿dónde estás? No se escucha mucho, así que Ahora sí, como que te escuchará Escribe el volumen, ¿verdad? De ahí Este tiempo se escuchaba muy bien Uy, no viene su jungla ¿Qué ha pasado? Qué raro Me estaba choreando también a mí Por el honor Y la libertad Uy, me estoy choreando también No hay verdadero salviado Primera sangre Excepto nosotros mismos Yo soy el salviario Sí, lo vi toda avenida Me ha logrado mi pata ahí Ah, no me ha choreado, lo miro Páramo del ojo de la tormenta Es ahora una prisión Para las almas que sufren Pensé que me había choreado No tuvieron más remedio Que ver cómo sus casas ardían Hasta los cimientos No voy a llegar Porque él está abajo Así que tranquilamente Puedo Hacer tortuguita Ha sido asesinado Las estribaciones del norte De las montañas Son nuestra verdadera patria Mi corazón canta A los gritos de batalla De mi clan Un aliado Ha asesinado a la tortuga El infierno Te convertirá en cenizas Ahora sí Hoy déjame Pasaste ya No sé si lo dije Estoy choreando Pero parece que no tiene interés Chorear de mi jungla Nuestro tótem Se elegirá En cada rincón Tenemos que vivir Entonces ellos Deben morir Yo les presento La furia De los orcos Un monjo abajo Quiero Debemos reclamar Nuestro honor No puede ¿Cómo te vamos a echar ahí Muchachos? Qué fácil Entra ya papá Espérame, espérame Espérame Esperame ¡Suscríbete! Espérate que venga, amiguito. ¡Hace rato de la chuchera! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Debemos reclamar! Deja que rompemos y luego vamos a torturar. ¡Fácil! ¡Has destruido una torre! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Necesito un esfuerzo! ¡No hay verdaderos aliados! ¡Excepto nosotros mismos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Uy! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado ahora! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¿Por qué él tiene daño ya? La resolución trae la victoria No puede ser, son rápidos Amiguitos, de acá por favor, ¿qué están haciendo? ¿Dónde más quieren ir a... Color, bueno Su equipo destruyó una torre Necesito refuerzos Un día, liberaré a todos los orcos de los grilletes No, pobrecito ...de muerte de las montañas Lantis Una verdadera patria No tuvieron más remedio Tengo que ver como sus casas ardían hasta los cimientos Jala, jala Es... Caso no un grado Al menos por mí están matando Asesinato doble Tu equipo destruyó una torre Asesinato triple No, lo vito Lo vito Bueno, se acabó